¿Qué tal? Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Death's Door. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like y que te suscribas, yo te lo agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardar más, acompáñame. Una espátula chula. ¿Ese agua parece chocolate? ¿O será que no es agua? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vean qué curioso! Hay unas luces arriba, me imagino que tal vez se tiene que llenar toda esa... ...esa franja de luces. Ok. ¡Gracias! 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 Todavía siento que hay varias cosas que nos hacen falta de este mapa. ¡Oh! Espérame, espérame, espérame. ¿Nada? Oh, no es agua, es... Ok. ¿Y aquí qué onda? Oh, ok, ok, hay más camino ahí. Oh, qué buena onda, qué bueno que regresé a chequear. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué buena onda! Otro santuario. El antiguo santuario te ofrece un fragmento de un cristal de magia. Al conseguir cuatro, tu capacidad mágica aumentará más allá de sus límites. Bien, ok, ya, ja, ja, qué buena onda. ¡Bien, ok, ja, ja! ¡Bien, ok, ja, 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 qué buena onda! Imagino que ya nos tenemos que ir dentro del castillo, nada más quiero volver a chequear, que no se me haya pasado nada. Ok. ¡Vámonos! Oh, ve tú adelante. Que ya vi... Que yo vigilo la puerta. Ok, ya... Yo vigilo... Que ya vigilo yo la puerta. ¡Ja, ja, ja! ¿Está listo? ¡Ah, tiene su tapa como escudo! ¡Je, je, je, qué suave! ¡Oh! ¡Oh! ¿Habrá algún pozo también con esto? ¡No creo! ¡Oh! Esto es por si queremos regresar hacia... Vamos a activarla porque estamos lejos de la... De la antigua. De la puerta antigua. Y total, no veo por qué no la voy a activar si no... No gasto nada de mí. ¡Ah, qué curioso! Los cuadros... Todos tienen cabezas de urnas. ¡Ah, ok! ¡Qué raro está esto! Porque... Todos tienen cabezas de urnas. Y el cuate aquel también... Tenía cabeza de urna. Tenemos 709. Ya podemos ir a reforzar algo. Vamos. No sé si reforzar mi habilidad o mi fuerza. Mi agilidad, perdón. O mi fuerza. O no, no puedo... Bueno, sí, sí puedo. Vale 600. O sí puedo reforzarla. Destreza. ¡Ah, cabrón! Y ahora vamos a ver cuál expansión... Oh, es esta, ok. Finca de la bruja de las urnas. Hablar. Segador vivo. Tengo hambre de almas. Ah, repite lo mismo. Ok. Bueno, ya veo. Ok. Espérenme, allá arriba qué hay. Ok. Lo mismo. Ah, no sé si. No sé si. ¡Cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Oh! 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 ¡Oh, chato! ¡Oh! Uy, este explota Oh, una semilla, ok Oh, ok, ok, ok Ah, como me desespera cuando el control solito se mueve Vámonos Ok Me falta quebrar tres más Ok, hay una aquí en esta En esta mesa Jajajaja, que bestia Hay otro estallado, ok Ok, ok Como se oyen susurros Ah, cabrón Hubiera tratado de saltar encima de esa mesa A ver si Si pasa algo Vamos a ver Uy, se puede Ah, no, no, ahí iba a decir Se puede seguir subiendo, pero no Es obvio que sí, porque ahí es donde estaba antes Ok, aquí vamos Ay Ah Nada Ah, me pregunto si hay tal vez un Ah, cabrón Ah 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 ¿Por qué cuesta tanto pegarle a esa? Ah Qué raro Ah Pero dudo que haya algo Ah 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 Gracias por ver el video. Oh, ahí sale la escalera. Hmm, ok. Oh, y también hay fuego aquí. Ok, sí, sí. Oh, y también hay fuego aquí. Oh, es para abrir aquí la puerta. Apenas y la toqué. Vámonos. Uh, esto me huele a pelea. Wow, wow. ¿Qué tenemos aquí? ¿A dónde le puedo pegar? ¿Qué hago para pegarle? Oh, venga. La lenguata que tiene, me gusta. ¿Va a hacer algo? Oh, le puedo pegar en la lengua. Oh, en la lengua entonces le tengo que pegar. ¡Ay, cabrón! ¡Ya mero! ¡Ahí quedó! Ha, 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 yeah. Ha, ha, ha. Gracias.